En el conocimiento de Dios, yo he aprendido que la lujuria viene del odio que sentimos en el corazón. Entonces, si vencemos el odio, vencemos la lujuria. Doblamos rodilla y pedimos perdón por todo el odio que sentimos por los demás, perdonándonos a nosotros mismos por todo lo que no hemos logrado, adorando y amando a Dios, leyendo la Biblia y ayunando, he aprendido a vencer la lujuria. Si esto te ha servido, regálame un corazón.